Hola, ¿qué tal gente? Hoy es martes y yo me encuentro encantada porque ya es hora de venir a dar el rol aquí a Cinemex Zona Dorada y pues bueno, quiero que me acompañen a ver qué dice la gente acerca de Cinemex y de por supuesto de la película de hoy, Maléfica. Seguimos aquí dando el rol en Cinemex Zona Dorada y ahora me encuentro con la señora... Marta. Señora Marta, cuéntanos a toda la gente que nos está viendo allá en casita, ¿cómo fue la dinámica para que se ganaran los boletos para el día de hoy? Bueno, hablé por teléfono y luego que me contacté en Facebook y bien rápido contestaron y sí me regalaron los boletos y aquí estamos. Ya lo ven así de sencillo, ustedes también pueden estar aquí con nosotros a punto de disfrutar la película. Bien, yo ahora me encuentro con mis amigas Salma y por este lado con Lucía. Que atentos chavos porque el día de hoy vinieron a aganchar y no se... no, no es cierto, no se crean. Oye Lucía, cuéntame, ¿qué película vienes a ver hoy? La de Maléfica. Maléfica, ¿verdad? Para toda la gente que nos está viendo. Y tú, Lucía, cuéntame, ¿cuál fue la dinámica que seguiste para ganarte tu pase doble? Bueno, simplemente puse mi nombre y cuántos boletos yo quería en la foto que compartieron y simplemente lo puse y gané. Así de fácil y de sencillo. Oye, cuéntame, ¿a qué hora sale el programa? Son los jueves a las nueve. A las nueve. ¿Quién es el que más te gusta del ballet? Mi favorito, pues todos, todos están bien guapos y el de la cámara también. Ay, Jesús, ya salieron aquí los trapitos al sonar, ¿no es cierto? Seguimos aquí divirtiéndonos en Cinemex Sonadora, venga. ¡Suscríbete al canal! Mientras los que vivieron en el omitro de lareichada. Pero que la grabaron de ellas fue a passport de mí. Es brinca en la madre. De la verdad. Revención. a los que vivan en el Shadows. ¡Fight conmigo ahora! ¿Es verdad? ¿Estás malo, Maleficent? ¡Suscríbete al canal!